¡Felicura! ¡Venimos el trabajo de esta carrera! ¡Primonjamos a transitar el conjunto del área que viene! ¡De pasito a chica, de pasito a! ¡Vamos en tres, dos lugares de carrera! ¡Vamos en tres, dos lugares de carrera! ¡Vamos en tres, dos lugares de carrera! ¡Hasta la vuelta al comandante! La doublecia de aldienza подтuguelva. ¡D лесamos dos instrucathes para el estilo mar Sprayamard. ¡Vamos en tres, dos lugares de arcabonaje! ¡Vivo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Hola, no, no, vamos a la gente. Otra vez bajo salida caminé buscándote en esos lugares donde solíamos estar y yo te encontré y volví a amanecer. Otra vez bajo el sol y fuego fue solo una noche más igual que las demás. Caminar y caminar solo por la ciudad. Otra vez bajo el sol y fuego fue solo una noche más igual que las demás. Caminar y caminar solo por la ciudad.